Ahocha.info Un arte señal chiquito arena, de la chiquitorena Otra vez la cárcel, otra vez un vecino a la cárcel y otra vez el sufrimiento a nuestro barrio El tribunal francés ha condenado a Miquel Barrio Santa María a 5 años de prisión y a 10 años de inhabilitación para vivir en el Estado francés Miquel había estabilizado su vida en Iparralde Lleva 12 años lejos de Arrosadía Fue detenido primero en 2009 y aunque la euroorden solicitada por España no fue aceptada por el Estado francés decidió huir por acoso policial Fue detenido el 27 de octubre de 2017 en Berlín Tras dos meses encarcelado en Alemania Alemania aceptó la euroorden solicitada por Francia y fue encarcelado en la prisión de Osni en París desde el 15 de diciembre de 2017 hasta el 26 de octubre de 2018 Con medidas judiciales ha estado unos meses en libertad condicional El pasado 23 de junio fue juzgado en París y el lunes 29 encarcelado en Montdemarsan para cumplir condena Konponbide garaia da, aski da Sufrimendu garaia katzean utzi eta bakean zein askatasunean oinarritutako etorkizon bat eraikinai dugu Eta zentzu horretan injustizia guzti hauen aurrean ez gara geldirik geratuko Bidea egiten jarraituko dugu Preso, ieslaria eta deportaturik gabeko Nafarroa Euskal Herria behar dugu Hori izango baita elkar bizitza eta benetako bakeari egingo diazaiok egun ekarponi konena Aldi berean, estatu Espainiarrari, Frantziarrari eta nola ez, Nafarroako gobernu eta erakundeei Bide horretan implikatzea exigitzen diegu Azkenik, erritarrak, datorren ustaiaren lauean, arratsalde koseietan Felizamun Arrizplazatik abiatuta egingo den manifestazioan parte hartzera gombidatzen ditugu Besarkada handi bat, Mikeli eta senide guztiei, izan bidea eta presoak etxera Azkenik, bidea gaitu eta akti pil heyaren, Zatzenwutu egin bit hanga